¿Qué es la parada Dominicana? Luisa Binader llega a República Dominicana directamente desde la parada Dominicana, valga la cacofonía, en Manhattan. Y lo que hace es caer en la casa de Hipólito Mejía. Ya esto se ha divulgado. Sin embargo, hay dos teclas que no se han tocado en esta reunión. Número uno, no se reunieron solos. Y esta es la información que no se ha dicho y usted lo va a saber en primicia y que resulta esclarecedor, que resulta importantísima porque lo explica todo. Señores, Hipólito y Luisa Binader se reúnen ambos con sus respectivas familias. En esa reunión estaba incluso hasta una nieta del presidente Mejía que se va a estudiar a Estados Unidos. ¿Y qué significa que Luisa Binader e Hipólito Mejía decidan juntarse? No solo lo impactante, lo fulminante que resulta que el presidente se apega del avión y cae en la casa de Hipólito. Señores, que deciden reunirse ambos con sus familias tiene un mensaje entre ellos o una intención más bien. y es la de renovar su pacto y compromiso político, la de no romper su alianza de cara a lo que viene. Usted acude con su familia, usted acude con su esposa y en el caso del expresidente Mejía, quien recientemente, lamentablemente, perdió a su compañera de toda la vida, doña Rosa, estaba con sus seres queridos más cercanos, hijos, gente muy cercana a él. Usted, cuando se siente en la mesa a hablar con otra persona, lo que se acuerda allí tiene un carácter sagrado que trasciende el poder, porque para algo usted llevó a su familia. La familia trasciende el poder, señores. El compromiso, lo que se acordó allí, aunque es un tema de poder, trasciende el poder, porque tiene a ese elemento que constituye o es el más influyente en la vida de un individuo, su familia. Aquellos que representan la extensión de su filogenia, más allá de él. Las palabras que usted dice frente a su familia, de cara a otro, adquieren un carácter sagrado, porque ya no solo se trata de lo que usted asumió de cara al otro como compromiso, sino que se trata de que lo dijo delante de sus seres más queridos. Por eso, esa reunión preocupa en el PRM. Porque lo que se veía venir, supuestamente, es que Luis Abinader iba a romper su pacto con Hipólito Mejía, porque ya él dice que le habría pagado en su primer gobierno nombrándole gente. No, pero de repente se encuentran con que no solo va el presidente y se reúne con Hipólito, sino que lo hacen de una manera familiar, lo cual constituye que Luis Abinader no tiene intención de dejar fuera de su ecuación a Hipólito Mejía. Y, en particular, me queda claro que no tiene intención de usarlo ahora para luego colgarlo. Se hace evidente de cara al PRM que en la ecuación de poder de Luis Abinader, todos sus cálculos pasan a través de Hipólito Mejía. Cuando lo que se esperaba, según ese mismo partido, es que el presidente hiciera cruz y raya con el expresidente Mejía. Esa reunión tiene de especial ese elemento. Se reúnen con sus respectivas familias. Y el mensaje que se está enviando ahí es un asunto de asumir un compromiso total. Podemos decir que, de cara a la reelección, el hombre de Luis Abinader es Hipólito Mejía. Y que será, entonces, Hipólito, y ya esto es una extensión, ya esto es una frecura mía. Esto es ya una conjetura de mi parte. Mucho cuidado si el director de campaña de la reelección del presidente termina siendo o Hipólito o, en su defecto, una persona designada por el propio presidente Mejía. De eso estamos hablando. Y por eso dije, queda ya más que palpable que todos los cálculos de la reelección del presidente Luis Abinader pasan por Hipólito Mejía. Señores, reunirte con, en este caso, tu mentor, inmediatamente llegas del aeropuerto a horas de revelarse si va o no va a la reelección. Y este es otro factor interesantísimo. En esa reunión, Luis le confirmó a Hipólito que él iba por un asunto de respeto del presidente al expresidente Mejía. Voy, presidente. Horas después, sale el spot en donde se confirma. Pero allí mismo, en medio de ambas familias, reconfirman su pacto. Y esto el presidente Abinader lo hace para no dejarle duda a Hipólito Mejía. Ahí se cumplió un ritual de compromiso. Por eso, la información no debería ser que Luis Abinader e Hipólito se reúnen. No. La información debería ser Luis y Abinader se reúnen, pero no solos, sino rodeado de sus respectivas familias. Wander Franco, pelotero dominicano de grandes ligas de veintitantos años bajitos. Me parece que no llega a veintitrés años y que firmó un contrato de más de cien millones de dólares por unos veinte años, no veinte años, no, por unos once años, que pudiera convertirse en un contrato de unos doscientos veintitrés millones con unas cláusulas que hay de cara al año décimo primero, o sea, su año número once. Y si se dan esas cláusulas o se cumple con las mismas, pues él pudiera cerrar ganando doscientos veintitrés millones. Pero lo más interesante es que lo dejaría en una edad que, ponga usted unos treinta y tres, treinta y cuatro, que le permitiría tener otro contrato interesante, al menos de dos o tres años, porque un pelotero, aunque tiene ya sus treinta y tres, de aquí a llano, pero a los treinta y tres o treinta y cuatro años, un pelotero, si se cuida, no necesariamente tiene que verse acabado. Puede dar todavía a esa edad. Entonces, este muchacho que va ascendiendo, se ve con un tema de una relación con una muchacha que no alcanza la mayoría de edad. Él ya afirmó que tuvo esa relación, a men de que aparecen las fotos por ahí, ¿no? Pero él confirmó que la tuvo, pero dice que tanto la madre de la muchacha como la adolescente en cuestión, en ningún momento le dijeron eso, sino que ella era mayor de edad. Bueno, hay que decir en su defensa que si usted ve la foto de la muchacha, fácilmente que pasa con ficha, porque fisonómicamente, pues vaya, es una muchacha desarrollada. Ahora bien, usted dirá, bueno, pero la cédula, él tenía que confirmar la versión de ella, pedirle la cédula. Ahora, si es cierto lo que él plantea, a men de lo que pudiera ocurrir con él legalmente, que eso se determina en la justicia dominicana, pero si es así, entonces ahí tenemos un cómplice. La madre de esa muchacha es cómplice. Eso me recuerda al caso de Frank Reyes, que tuvo que terminar pagando un millón de pesos para deshacerse de eso. También de que se decía que fue una carnada y que tanto la madre como la muchacha en cuestión se compaginaron para hacer caer al bachatero. Naturalmente, en un juicio, eso no equivale a una acción dolosa en sí, ya que hay lo que se llama atenuantes. Estaba la madre, había un ambiente de alcohol, etcétera. En fin, aunque Frank Reyes siempre negó el tema de la consumación del hecho como tal, pero pagó un millón de pesos y eso se quedó así. En este caso, y por eso cito a Frank Reyes, Wander, Franco, está diciendo que la madre le estaba exigiendo 200 mil dólares, una jipeta Mercedes-Benz del año y un apartamento para no proceder, indicando que él ha sido víctima de una extorsión. Esto ocurre con más frecuencia de lo que usted se pudiese imaginar, sobre todo con los peloteros que tienen que terminar transándose. Y quien ha descubierto y ha hecho sistemática esta modalidad de negocio no necesariamente son las madres, no, sino abogados que cuando se percatan de que hay una menor en relación con un pelotero, pues de inmediato se le ponen los signos de peso en ambos ojos. por ahí es que suele ir ese tipo de situaciones. En este caso habría que ver si es como él dice. Pero la Major League Baseball está investigando el caso antes de proceder porque, como usted sabrá, siempre hay que garantizar la presunción de inocencia. Pero aquí lo que habría que determinar más bien es si había una relación o un intento más bien de extorsión porque ya lo otro él confirmó que lo hizo. Aquí lo que hay que determinar entonces es que a él lo engañaron, un buen dominicano lo metieron al medio y ahí yo creo que la investigación incluso a la propia Major League Baseball se le hace un poco difícil. Vamos a ver cómo termina este caso del pelotero dominicano de los David Ray de Tampa Wander Franco. Lo que nosotros tenemos que discutir es que Cancerbero es uno de los raperos más populares de la región y que Nas también es uno de los raperos más populares de esta región y que el lápiz consciente tú vas a Argentina y nadie lo conoce. Tú vas a Venezuela y nadie conoce al lápiz consciente. El lápiz consciente es un fenómeno de nosotros aquí. Eso es mentira. No es cierto. Estoy equivocado ahí. Totalmente equivocado. El lápiz era reconocido nacionalmente cuando no había... El lápiz en Venezuela nadie lo conoce. Tú estás hablando de eso mentira, mi hermano. El lápiz en Venezuela nadie lo conoce a nivel popular. Nadie. Hace mucho que no sé desde Venezuela. No, yo no sé. El lápiz se pegó y rompió frontera en Latinoamérica. De calidad no podemos hablar. Cuando no había internet que era de boca en boca que lo llevaba en una memoria en un celular de esos viejitos y el lápiz era conocido en Latinoamérica completo. Latinoamérica completo el lápiz. Sí, el lápiz para que lo sepa. Tú no lo conocías. El lápiz se aprovechó del internet. Sí había internet cuando el lápiz. Sí, sí. Sí había. Mi hermano, yo no te siento que no había internet porque el internet está de los movimientos. No, pero que fue por donde se promovió. De las redes sociales. escucha lo que estoy diciendo. Estoy hablando de eso mismo. Y te gusta discutir. Tú usaste la palabra internet y te estoy diciendo eso mismo. El lápiz se aprovechó de eso. Mario, la pregunta es, el lápiz es más popular que Nash. El lápiz es más popular que Nash. Sí o no? Para ti. Eso es lo que tenemos que discutir. Para ti es más popular que cancerrero el lápiz. Eso es lo que quieres discutir tú. No, no. No, no. Tú estás de acuerdo conmigo. No, pero que eso es lo que quieres discutir tú. Recuerda, hoy lo que vamos a hacer para que sea más fácil. Tú eres experto en rap. Tú eres experto en rap. No, tú sí. No, no. Tú eres quien quiere hablar de calidad y quien es rapero y quien no. Pero que yo no tengo que ser experto en rap para yo decir lo que yo considero que tiene calidad. Pero tenemos 20 minutos hablando de esa vaina, de una vaina que uno no domina. Yo intenté instruirlo aunque usted no quiera. Mentira y la calidad también. Ok. Porque yo no soy cantante y te puedo hablar de la calidad vocal de un cantante. Hay que tomar un disparate. No, tú eres dominicano. Tú eres dominicano. Que el dominicano todo lo sabe. O sea, que en esta vaina más no es mentira. El dominicano todo lo sabe. No, eso es mentira. El dominicano todo lo sabe. No, eso es mentira. Eso es manipulación tuya. Bien. Porque tú quieres decir... Cállate, espérate. Déjame hablar. Mario Herrera. No. Tú quieres decirme a mí aquí que la única forma de yo distinguir la calidad musical es que yo soy músico. Es un disparate. ¿Qué estás diciendo? No, no, no. Le dije que es una... La única forma de yo distinguir la calidad de una película es si yo soy cineasta o soy director de cine. Es un disparate tuyo. Sí, es verdad. Pero trata de... Y yo mira, es verdad. Es un disparate tuyo. Hablando de esa vaina. Es verdad. Y la única forma de identificar correctamente una enfermedad es siendo médico. Y la única forma de identificar un trastorno mental es siendo psiquiátrico. Es una falta de respeto durar 20 minutos tratando de... Hablando de calidad es un tema que uno no lo mira. Tira tu fraseo ahí que está hablando de rap. Señores, nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera. No, que termine... Mario Herrera. Que termine este corte que lo termine en rap. El único que sabe... El maestro. El único que sabe de aquí en esta mesa de rap es Delio, el maestro. Y ustedes no lo dejaron hablar porque lo sabotearon. Nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Edwin Cruz, Delio Medina, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta.